5 recetas de salsas de mesa. Empezamos por la salsa papaloquelite. Rendimiento 2 tazas, preparación 10 minutos, cocción no requiere, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, 3 chiles moritas sin semillas ni venas, hidratados. 2 chiles jalapeños, 400 gramos de tomates, 4 dientes de ajo, 6 hojas de papaloquelite, 2 cucharadas de cebolla picada, 1 cucharada de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite, sal al gusto. El procedimiento es, muela todos los ingredientes excepto la cebolla. Añada la cebolla picada, verifique la cantidad de sal y silva. Ahora la receta de la salsa de chile morita. Rendimiento 2 tazas, preparación 20 minutos, cocción 10 minutos, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, 12 chiles moritas sin semillas ni venas, hervidos con sal. 1 diente de ajo asado, 2 jitomates asados, 1 cebolla, 100 gramos de piña picada, 1 taza de vinagre de manzana, 2 cucharadas de aceite, 1 raja de canela de 5 centímetros, 10 pimientas negras, 2 cucharadas de piloncillo rallado, sal al gusto. El procedimiento es, muela todos los ingredientes excepto la piña, el vinagre y el aceite. Ponga sobre el fuego un sartén con el aceite, fría la salsa y añada los ingredientes restantes. Verifique la cantidad de sal y sirva. Ahora, la salsa borracha. La receta es, rendimiento 2 tazas, preparación 15 minutos, cocción 15 minutos, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, 5 chiles pasilla sin semillas ni venas, asados e hidratados. 2 dientes de ajo asados, 1 cuarto de taza de cebolla picada, 1 taza de pulque, 1 cuarto de taza de agua, 1 taza de jugo de naranja, 1 cuarto de taza de queso cotija rallado, sal al gusto. El procedimiento es, cueza los chiles en el pulque, el agua y el jugo de naranja hasta que estén suaves. Muela los ingredientes anteriores con el ajo y la cebolla. Verifique la cantidad de sal y sirva con el queso rallado al gusto. Ahora, la receta de salsa de pasilla, ajonjolí e higo. Rendimiento 2 tazas, preparación 10 minutos, cocción 30 minutos, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, 10 chiles pasilla sin semillas ni venas, asados e hidratados, 1 diente de ajo asado, 1 taza de vinagre, 1 cucharadita de azúcar, 3 cuartos de taza de ajonjolí, 4 higos en almíbar, sal al gusto. El procedimiento es, remoje los chiles en el vinagre por 20 minutos. Escurra los silicuelos con los ingredientes restantes. Verifique la cantidad de sal y sirva. Ahora, la salsa chintextle. Rendimiento 3 tazas, preparación 20 minutos, cocción 10 minutos, dificultad media, costo medio. Ingredientes, 15 chiles pasilla sin semillas ni venas, asados e hidratados, 1 cabeza de ajo asada, 1 taza de vinagre de manzana, 1 taza de aceite, preferentemente de oliva, 250 gramos de camarones secos, 2 hojas de aguacate, 1 tercio de taza de pepitas de calabaza tostadas, sal al gusto. El procedimiento es, tueste los camarones y las hojas de aguacate, muela los ingredientes anteriores con las pepitas de calabaza, los dientes de ajo pelados y el vinagre y el aceite necesarios para obtener una pasta untable. Verifique la cantidad de sal y sirva. Gracias. 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 Gracias.